10 exhabitantes de calle que decidieron cambiar el asfalto por los libros recibieron su diploma de primaria gracias a la institución educativa santa librada en cabeza de la alcaldía de cali y la secretaría de desarrollo territorial y bienestar social otros 25 fueron certificados por el sena con el fin de mejorar su calidad de vida y llevar a cabo un proceso de resocialización como lo indicó en saúd urrutia secretario de bienestar social para la sociedad en general es muy importante que hoy estemos celebrando la graduación de 10 habitantes de la calle que están en proceso de recuperación que están en proceso de reinserción social y también el haber entregado 25 diplomas a otros 25 habitantes de la calle que se formaron en el sena eso es de gran satisfacción parece poco pero digamos para ellos que estaban en la calle y que decidieron aceptar la intervención de la institucionalidad la intervención de la alcaldía de samaritanos para iniciar este proceso y culminar este primer ciclo es satisfactoriamente es de gran emoción nos reconcíjanos esperanza con la vida y si dios quiere el próximo año a través de este convenio con la institución educativa santa librada también estaremos graduando por lo menos a otros 25 pero ya en bachillerato por su parte oscar serna graduado en estuco profesional en el sena indicó que ese es un gran paso que está logrando dar y expresó que aunque el camino no fue fácil se siente orgulloso de haber logrado esta meta me siento contento alegre porque se ha cumplido un sueño más en mí yo sé quería aprender algo de pintura de decoraciones la fundación samaritanos me lo ha aprobado nada con ganas de seguir adelante y seguir esforzando más esto es como un certificado para lo que yo sé hacer para que la gente que me conoce y que sepa que yo trabajo eso tengan una certificación de que si es una persona que sabe no tengo amigos que son maestros ingenieros de obra blanca y de ingeniería civil que me pueden colaborar y pues dando estos pasos estoy en eso finalmente sandra patricia palacio es una mujer que se graduó de su básica primaria y se dedicaba a las ventas ambulantes contó que fue lo más fácil y difícil por lo que tuvo que pasar durante este proceso de aprendizaje la temática lo más duro para lo más duro que no pues que más los números usted sabe cuando uno no sabe sumar pues uno de más dura la matemática para leer ya gracias a dios a la profesora mire ella aprendí a leer aprendí en inglés aprendí es de ya hace mejor dicho ya terminé la primaria voy para bachiller el otro año y dios quiere entró a entró a bachiller porque pues ahora pues estoy trabajando y me toca muy duro este año no lo no no es no pase no pero ya el otro año y dios quiere ya la profesora me dijo que iba a matricular en enero para seguir bachiller